Más seguro, mamacita, que tú tienes todo lo que necesitas Tengo mi mano pa' arriba, tú bailas pa' abajo que me excita Yo lo veo cuando te mueves, tiene talento, sí Me tiene loco, en mí me está pensando que esa noche tú la pasas chocando Si necesita bailar, si necesita bailar Es tu pum pum pa, es tu pum pum pa Si necesita bailar, dale Si necesita bailar, dale Es tu pum pum pa, dale Es tu pum pum pa, dale Baby, me tiene loco cuando tú me besas cosas Tú no tienes nada de malo Si te beso a la boca también Te quito la ropa, yeah Yo necesito solo un par de horas Pa' tenerte conmigo sola, sola Si necesitas ninguno, hola Quiero solo molerte a la boca Tú lo sabes bien Que quiero tu cuerpo sobre mí Suave, suave Si necesita bailar, si necesita bailar Es tu pum pum pa, es tu pum pum pa Si necesitas bailar, dale Se necesita bailar, dale Es un bandale, es un bandale, yeah Pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo Pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba Pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo Pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba Yo me aseguro, mamacita, que tú tienes todo lo que necesitas Tengo mi mano pa' arriba, pa' abajo, pa' abajo que me excita Yo lo veo cuando te mueves, tienes talento, sí Y tienes loco en mí, me estás pensando Que esta noche tú la pasas chocando Si necesita bailar, si necesita bailar, dale Esa pum pum pam, dale Esa pum pum pam, dale, pole Si necesita bailar, baby Esa pum pum pam, ese pum pum pam, yeah, 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 yeah Lo sabes bien, quiero tu cuerpo sobre mí Suave, 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 suave Ese fue un pal, ese fue un pal, el guapo gallo, el loco gallo, así, soy yo, el que te quito la ropa, y yo soy yo. Y ya, 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 ya.